GOMITOS Y GORDITOS MUCHACHOS ¿QUIEREN CALLARSE? ME MAME, ME MAME Y bueno mi gente bella, el día de hoy como pueden ver vamos a jugar este juego llamado World of Tanks Un juego totalmente gratuito que lleva varios años en el mercado y que remodelaron totalmente hasta el día de hoy Como pueden ver en este apartado tenemos... Mira, variedad es poco, pero la de tanques que tenemos... Así que sin más preámbulos elegimos de manera regolina y vamos a por esas partidas ¿Comenzamos ya? Por cierto, para la gente que quiera descargarse el juego es totalmente gratis Así que lo dejaré bonito aquí abajito en la descripción Y si usas mi código de creador para descargarlo Podrás llevarte cantidad de premio, entre otros como 7 días de acceso premium 250.000 créditos, tanques de alquiler para 10 batallas cada uno ¡Hombre! ¿Qué estás esperando? Usame el rico código que te estaré dejando aquí nomás y verás que buena está Y bueno mi gente bella, parece que esto comienza de esta manera El emparejamiento es totalmente random, también puedes jugar con tus amigos si deseas Pero de momento yo tengo a este compañerito de acá, que es japonés ¿Qué laio os dijo? Hermano, yo no hablo taca-taca, pero él me dice que mejor... Y te voy a seguir Como les vengo diciendo, no saben la cantidad de tanques que existen para este juego Y bueno, termino a ser el más rápido de lo este Primer enemigo al frente ¡Quítate güey! Bueno, si la loma esta me va a tapar ¡Ojo! A ver, a ver, a ver, a ver Chócate esto papá Ahí ¡Bruh! Nada ¿Qué? ¡Vecino! ¿Qué quieres hoy o rec... Bueno, el vecino está, pero... ¡Ajá! Ahora sí ¡Desgraciado! ¡Ah! Pero... ¡Mirate cómo no se falla ni una! ¿Están viniendo para acá? ¡Lo encontré! ¡No! ¡Mátalo! ¿Me esquivó? ¿Me esquivó? ¿Pero cómo me lo? Se trata del ultra instinto ¡Nada retirada! ¡Nos vamos! ¿Dónde está tu honor basura? ¡A morir! ¡A morir! ¡Ajá! ¿Aquí le hacemos sanguchito? ¡Cuerpo! ¡Cuerpo! ¡Más o menos voy entendiendo De cómo va el asunto No podemos irnos a lo pendejo Como yo lo hice Podré no tener cerebro, caballeros Pero tengo una idea Hace falta más Campeo, digo Una elaborada retirada estratégica ¡Ayúdame! Ahora sí Con esto Te voy a hacer mía Dale, ahora sí En donde probamos los tanques De nivel 1, 2 y 3 Ahora, como pueden ver Estamos con las reales Bestias a nuestra disposición Así que Oh my god Esto va a ser épico, papos Llegó la hora de defender Nuestra madre patria Uy, el árbol ¿Cuál más acá no puedo ser? ¡Cheputean! ¿Cómo suena, no? ¡Vecino! ¿Por qué irá mejor? ¡Mierda, me dolió! Mirá lo que necesita, mi querido Es que le doy un besito Te va a doler ¡Ajá! ¡Madre! ¡Ya me voy a morir! ¡Me voy a morir! Eso no me dolió Perfecto Ha sido una mala idea Sí, los tres Tenemos que ir al frente ¡Ahora sí! Estamos todos reunidos ¡Por el justicio, cachanuda! ¡Hermano! ¡La reventada que estamos metiendo! ¡Eso! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos, carajo! ¡Divide, vencerás Mis cojones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa! ¿Se parece al desfile que hay acá? ¡Espare, espare! Y bueno, mi gente bella No empezamos tan mal Además de que el objetivo Es súper sencillo O sea, eliminar por completo Al equipo rival Que por cierto Lo podemos ver aquí arribita O de lo contrario Capturar su bandera Y bueno Lo otro está de más ¡Waah! A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Pero qué cocha pasó? Pero Ay, carajo Y lo mejor de todo Es que tengo para escoger Y escojo El que más me gusta Y bueno Última partida del día Así que si me lo permiten ¡Espartanos! ¿Qué quieres? Soy reconch... Gente, por cierto Esto de aquí abajito Es muy importante No sabía que se podía usar Esta mamada ¡Ahora sí! Me fascina el hecho De que, en serio Este juego tiene como Siete mapas O de repente más Pero hasta el momento No me ha tocado repetidas Y es que, hermano ¿Para qué decirte que no? Cada ambientación Tiene sus encantos ¡Y se putean! ¡Ajá! ¡Vamos! ¿Segunda tanda? ¡Esa! Sí, mira y me da ¡No, no, no! ¡Pero ve! ¡No seas rosquete! Oye, oye Momento Estoy trabajando En algo aquí Bueno, ya, perdón Me encanta que en este mapa Literal No puedes cambiar ¡Cara! ¡No, no me la puedo Primero que digo Y... Ahí está literal Lo tenemos acá al costadito A ver si te asumos La... ¿Qué? Me va a matar ¿Qué acabo de hacer? Me va a matar ¿Pero cómo me dio? ¡Vamos! ¿Le mete doble? ¡Ya está! ¡Se muere! La paciencia como siempre Hermano Es una virtud ¡No! ¡Amigo! Hermano ¡Es mi venganza! ¡Es mi venganza, Spanky! ¡Pero! ¿De dónde? Aquí estoy ¡No! ¿What? ¿What? ¿Hola? 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 ¡Carillo! ¡Ya no queda nadie! ¡Nah! ¡Se mueren! ¡Vetele turbo! ¡Ya! ¡Ah! ¡Vamos a Roquete! Por favor ¡No me mates! ¡Vecino! ¡Nah! ¡Dispárame lo que quieras! Pero... ¡Uy! ¡Por la ventana! ¡Uy! ¡Por la ventana! ¡No! ¡No mames! Bueno, todavía hay un chingo de cosas que tengo que practicar Pero espero que con el tiempo y la dedicación Pueda al menos Quedar vivo en lo que resta de la partida ¡Míralo al carroña! ¡Nah! ¡Él es mío! ¡Él es! ¡Nah! ¡Muy tarde! ¡Pero ganamos! Y bueno mi gente bella Antes de terminar con el video Gracias a todas las personas que me apoyan Ya saben que estas colaboraciones Suelen ser unas joyitas Así que antes de despedirme Del lobby más bonito que jamás antes vi ¡Uy! ¡Está precioso! Invitarlos a descargarse World of Tanks Con mi código especial Para que puedan tener todos los ricos beneficios Y disfrutar de unas ricas partidas Al más puro estilo de tanques blindados A mediados del siglo XX Así que nada Con esta bellezura iluminando mi camino Les deseo una feliz mitad de semana Y nos vemos este sábado con más ¡Dah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!